Una parte de mí persigue aunque sé que no estás ya por mí Una parte de mí forma parte de ti y con ella sabré convivir Porque nos evitamos, no hablamos tú ni yo En un huracán estamos, no hallamos solución Dime cuántas veces, demasiadas veces te he pedido yo a ti más de lo que te doy Toda mi ternura contra tus locuras no te bastan aún, no te sirven aún Dímelo tú El silencio se ve y esa parte de mí se me va tras de ti Me quedo yo así con esa otra mitad, tú no sabes el ruido que harán Me faltan tus atrasos, tus brazos, ¿dónde están? Y dime cuántas veces, demasiadas veces te he pedido yo a ti más de lo que te doy Tantas ocasiones, cuántas decisiones y la certeza que tú me entendieras aún Ahora que te pierdo, comprendo quién es quién Dime cuántas veces, demasiadas veces, cuando me equivoqué, dime al menos por qué Dime algo de tiempo, ese es el derecho Que le puede quedar a esa parte de mí Una parte de mí ¿Qué pasará de mí? Ya, 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 ya. Inde lo que te da, ya, ya. Aquí está la última mitad de mí Gracias.